Hola, hola, ahí está. Hola de nuevo. Cuando me convocó ayer Jessica Ferradas para moderar este panel, hace 20 años que trabajo como periodista, recién estuve hablando de los temas, pero me cubrí mucho tiempo temas de salud y me ha tocado hacer en distintos diarios notas o historias de vida vinculadas con el trasplante. Y cada vez que me metí en el tema es como qué poco hablamos de esto, qué muchas veces qué mal hablado, qué poco hablamos no solo en los medios de comunicación como periodista, sino qué poco hablamos muchas veces en las familias, en las casas, entre nosotres. No es una cosa que se charla en la mesa, entre otras cosas de la vida, cuando uno ve lo importante. Entonces, si bien, y voy a aclarar esto porque me gusta, no soy una especialista en el tema, me pareció súper interesante que pudiéramos charlar de esto y lo digo como otra vez, en mi rol de periodista de cubrir temas, en mi rol de editora muchas veces de pensar en temas o en cómo cubrir temas. Así que me gustaría arrancar, me dijeron que hay un estudio muy interesante en el que justamente Cecilia Mosto, que está acá a mi derecha, es la que estuvo a cargo y me gustaría que empezáramos por presentar un poco los resultados de este estudio para que entendamos quienes estamos acá, de qué estamos hablando, qué es lo que pasa con la comunicación y el tema. Y los invito de paso, mientras van escuchando esto, a ver con qué de todos estos números se identifican, ¿no? Siente que es exactamente lo que a uno le pasa respecto a este tema. Adelante, Cecilia. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sé que la están pasando bien y con buenas presentaciones. Muchísimas gracias a Fopea. Fopea, digamos, es un lugar al que respeto muchísimo y que me parece que hace una enorme contribución a muchas cosas, a la sociedad, a las instituciones. Así que estoy feliz de poder estar acá. Muchas gracias también a Astelas, que es un laboratorio y que, digamos, el agradecimiento va por dos lados. Primero que hayan tenido la iniciativa de hacer una investigación de este tipo. Y, en segundo lugar, que me hayan elegido para hacerla. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a compartir alguna información del estudio que va a dar, de alguna manera, marco a lo que van a hablar después y desarrollar los panelistas. Pero es, bueno, qué pasa con la opinión pública, qué tipo de conocimiento tienen acerca de trasplantes y cómo se vinculan con el tema, ¿no? De alguna manera. El estudio es cuantitativo, ¿sí? Vamos a ver un poco la metodología. Así que esto quiere decir mucho porque ya sabemos que no es cualitativo, es decir, que no hay un análisis de causas ni, digamos, de un narrativo, sino que son datos, son números, quiero decir. Vamos a ver distribuciones entre la población de respuestas gráficos. El estudio fue un estudio que se hizo a nivel nacional en algunas zonas, no en todo el país, pero que las zonas, digamos, creo que no tiene para el puntero. Las zonas están ahí abajo, que son Mendoza, AMBA, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya todo el mundo lo sabe, Rosario, Salta, Córdoba, Mendoza y Posadas. Y eso está bueno, se hizo en las ciudades y en, digamos, los alrededores de las ciudades y son, digamos, zonas del país diferentes en términos culturales, digamos, ¿no? Con algunas diferencias que por eso es interesante la selección. Y, digamos, hubo una distribución, lo hago re breve, pero para que sepan cuál es el universo, ¿no? Hubo una distribución por zonas, distribución por género y por edades, ¿sí? Hubo tres rangos de etarios y fueron 1.400 casos, o sea, se hicieron un poco más, pero después se descartan porque los que contestaron reconocieron ser profesionales de la salud y cuando haces investigación, por lo general, sacas a los que están involucrados en el tema. Bueno, pero cuestión que se hizo un gran volumen de información, 1.500, 1.400 casos son la muestra que habitualmente se hace para conocer la opinión pública en general de la Argentina, que es muy grande, ¿no? En términos de extensión y de diferentes provincias. Bueno, otra cosita también muy, muy chiquita sobre lo que es la ficha técnica. No hubo cuotas previas sobre qué cobertura en salud tenía la gente, pero la torta que ven a la izquierda es cómo quedó distribuida. Obra social, 45%, que es muy parecido a lo que pasa en la realidad. La cobertura por obra social de la población tiene ese porcentaje. Después no, después hay subestimaciones o sobreestimaciones con respecto a la realidad, pero bueno, sin cobertura, 21%. ¿Me puedo parar? Así. Voy mostrándoles y los ayudo a mirar después todo. Después, otra cosita interesante de acá es que ustedes tienen este gráfico por nivel de instrucción, cobertura por nivel de instrucción. Y fíjense cómo el azul, que es la prepaga, va bajando en términos de cobertura, según, digamos, vamos bajando también en nivel de instrucción alcanzado. Eso me pareció como interesante de la muestra. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunos de los resultados. Bueno, primer tema que es muy importante es cuán informado crees que está sobre lo que es donación de órganos y tejidos. Esto es importante porque fíjense que la mayoría de la gente, es decir, más de la mitad, contestó que se siente poco informado o nada informado. Esto es raro si lo miramos en cómo es la población argentina. Cuando vos haces un estudio y le preguntás, cuando haces un estudio sobre cualquier cosa, y les preguntás cuán informado te sentís que estás, en general es altísimo la auto percepción de este nivel de información. En un estudio que hicimos para Fopea hace dos o tres años, el 80% de la población cree que está muy o bastante informado de la realidad. Y en menos de 30 años, el 70% de los menores de 30 años cree que está muy o bastante informado. Cuando haces focus group, cualquier técnica, hay como una ostentación del nivel de información que se tiene. En realidad la gente consulta mucho medios de comunicación, ya sea cable, redes, etc. Entonces, por eso es llamativo, dentro de este contexto, que se auto perciba su nivel de información como bajo en este tema. O sea, con alguna prudencia. Entonces, el cuestionario siguió, digamos, indagando para ver entre los que se sienten que están informados, qué saben. Fíjense que una de las primeras preguntas es si recuerda cómo se llama el organismo que se ocupa del tema de trasplantes. Y el 74, más del 70% de la gente dijo que sí que se acuerda de cuál es. Y si vemos en los rangos etarios más altos, el 86% dijo que sí que se acuerda. Eso pasa mucho en salud, que la gente más grande sabe más de temas vinculados a salud y está más interesada, por supuesto, en temas vinculados a salud. Y las mujeres, ¿no? Esas son como las dos variables que atraviesan siempre los temas de salud. Bueno, entonces, vemos que es alto. Entonces, les preguntamos a este 74% cuál es el organismo para ver si lo identificaban correctamente. Y casi el 100% de la gente dijo en Kukai. O sea, había una cosa muy naturalizada y asociada al tema de trasplantes con la entidad que se ocupa. Eso también es muy interesante porque ahí hay un anclaje que se puede hacer en un nivel de conocimiento que a lo mejor es superficial, pero bueno, hay una referencia clara. Muy bien. Simplemente para ver algunas características de las regiones, es la percepción sobre el poco nivel de información se agudiza en Córdoba. Y se atenúa un poco en Rosario. Esto es lo único que puedo decir, como así para tener en cuenta, por supuesto. Y después es alto, en general, con excepción de Rosario, que baja del 70%, la recordación de la entidad referente en el tema. Entonces, hay después una batería de preguntas que se hicieron para justamente ver cuál es el nivel de profundidad de conocimiento que se tenía entre los que habían admitido conocerlo. Entonces, se preguntó si estaba al tanto que la mayoría de las personas que reciben un trasplante tienen que tomar medicación durante toda su vida. Y el 62% ya bajamos del INCUCAI. El INCUCAI era el 70%. Acá bajamos. Y el 62%, pero igual es alto, admite saberlo. Si cruzamos con la auto-percepción de nivel de información, los que admitieron sentirse muy informados, registran una consistencia con esta respuesta, que son los que más admiten saber que la medicación es para toda la vida. Y va bajando a medida que va bajando la percepción de información. ¿Conoce cuáles son los órganos y tejidos que se pueden donar? Bueno, bajamos de nuevo en nivel de conocimiento. 76, casi 60 y acá 49. En la población mayor, 49 sube a 90. Si no veo mal, cuáles son los órganos que se pueden donar en vida. Pero fíjense que cuando les preguntamos de manera abierta cuáles son los órganos que recuerdan que se pueden donar en vida, todo se concentra en el riñón. Hay como una identificación muy clara que eso pasa, quizás muy probablemente por temas que adquirieron muchísima visibilidad en ese sentido. Entonces, ahí es muy importante ver ese punto. Que la visibilidad, por ahí, aprovecharla cuando se da sobre un tema, ampliarla o mostrar toda la paleta de temas relevantes que están alrededor de eso. Fíjense que el segundo órgano recordado baja a casi la mitad de la mención del riñón. Y después hay como una dispersión muy grande y hasta hay cosas que no fueron correctas. Esto de nuevo, fíjense que casi las provincias más del este tienen mayor conocimiento de cuáles son los órganos que se pueden trasplantar y donar. Y en vida hay como también, por ahí, para destacar el casi 60% que registra Rosario. Pero estas son cosas o datos que sirven más para la gestión y para la estrategia de comunicación. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo se enteró? Acá les pedimos como un esfuerzo de recordación de dónde sacó la información. Entonces, por lo general es bajo. Como no estamos hablando de un tema puntual o pidiéndole exactamente tal tema específico, cómo recordás, dónde recordás que te llegó, cómo te llegó. Bueno, el 28% dice medios y casi a la mitad redes sociales. Y cuando les preguntamos, también sube en niveles etarios más altos, cuando preguntamos cómo te parece que debería circular esta información, medios asciende al 72% y redes sociales en segundo lugar con muy cerquita, digamos, seis puntos abajo. Bien, o sea, los medios de comunicación ejercen un rol importantísimo en los temas vinculados a salud. También, cuando haces otros estudios y preguntás a la gente por qué temas se acercan los medios, salud siempre está ubicada entre los primeros lugares, después de política o de economía, fundamentalmente. Y entre mujeres sube. Bueno, donarías tus... y ya terminamos. Disposición a donar órganos, el 80% dice que sí donaría. Y todos los motivos, digamos, quedan relacionados con el amor, por supuesto, con todos conceptos que te unen al otro o te acercan al otro, como, bueno, por supuesto la vida, solidaridad, ayudar, amor, empatía. Y cuando les preguntamos por qué no donarías, la indefinición es muy alta y lo que se menciona tiene que ver, acá por ahí no está especificado, pero más que nada con la institucionalidad y con temor y desconfianza que genera el contexto social y argentino, básicamente. Y ya finalizamos, es la última, pero que es muy interesante. Después ya vamos a ver, a definir los hallazgos. La donación de órganos es un tema que se dialoga en tu familia y fíjense, pocas veces, casi el 60%. Y cuando cruzamos disposición a donar con nivel de frecuencia con que se habla en la familia, fíjense que la disposición a donar entre los que dijeron que frecuentemente se hablaba del tema en su familia, sube muchísimo. Así que ese es un datazo, digamos, para tener en cuenta. Entonces, para resumir, más de la mitad de la población considera que está poco o nada informada sobre el tema. Se informa a través de los medios de comunicación o se informó del tema y desea hacerlo en mayor medida a través de los medios y, segundo lugar, las redes sociales. Bueno, digamos, la mitad de la población declara saber sobre qué órganos y tejidos se pueden donar, aunque aparecen, como vimos en las abiertas, mucha dificultad a identificar. Ya cuando uno empieza a profundizar, falta información. La población femenina y mayor de edad son las que están más interiorizadas en el tema y a mayor educación hay más conciencia de qué órganos y tejidos se pueden donar. Y ya lo último. Casi 8 de cada 10 encuestados donaría sus órganos. Entre los que no quieren donar, prevalece esto de temor y desconfianza. El 75% ha hablado sobre donación de órganos en su familia y tienen una alta disposición a donar los que hablan con frecuencia. Y, bueno, esto de a mayor nivel de instrucción, más diálogo en familia, se sabe más del tema y hay mayor disposición a donar órganos. ¿Sí? Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, Cecilia, sos la directora de CIO Investigación, que es quien llevó adelante este estudio, que me parece súper interesante los datos que arroja un poco en línea con lo que estábamos conversando al comienzo. Y si no concluí mal, está claro que la información o la desinformación acerca del tema tiene incidencia en la decisión o la negativa o por la positiva de donar o no donar los órganos. Y un poco quería preguntarle justamente acá a Pablo, a ver si lo digo bien, Rabotnico. Perfecto. Perfecto. Coordinador de prensa del INCUCAI, que ahí preguntaban si la gente sabía. Creo que el INCUCAI circula mucho en la prensa en general, en los medios en general, y es un nombre que tenemos bastante instalado y después cuando empezás a profundizar no hay tanto. ¿Se da esta correlación, o sea, vos observás esta correlación entre la decisión de donar y la visibilidad, divulgación, entendimiento del tema? A mí me pareció muy interesante de la encuesta, un dato intercruzando y voy a la respuesta, es la predisposición general a donar. El total, más allá de la gente, esté o no informada, porque cerca del 50% se percibía que no estaba suficientemente informada y sin embargo el 80% estaba dispuesta a donar. Y creemos en ese sentido que la donación de órganos es un tema que está positivamente en los medios y que la gente, la comunidad lo toma, positivamente lo toma natural y quizás la expresión más clara de eso es que hace tres años se votó una ley por unanimidad que refuerza el hecho de que todas las personas somos donantes de órganos, algo que ya estaba vigente desde el año 2006, pero digamos facilita los procesos. Esto fue votado por unanimidad en ambas cámaras, cosa que es muy notoria. Y esto tiene que ver con el apoyo de la sociedad. De cualquier forma creemos que siempre hay que trabajar sobre la información porque justamente algunos de los temas que la gente que decía que no estaba dispuesta a donar, creemos que son temas reversibles justamente. Es gente que por ahí no tiene la suficiente información y con esa información tranquilamente manifestaría su voluntad de donar. En encuestas anteriores que hemos hecho, los números fueron bastante cercanos también en cuanto a la predisposición a donar y en cuanto a la elección de los medios de comunicación como principal fuente de información y como decisión de que sea efectivamente la principal fuente de información. Por eso para nosotros, para el INCUCAI y a los organismos provinciales de procuración e implante, los medios de comunicación son siempre aliados estratégicos para trabajar la temática y es fundamental para ayudar a visibilizar cómo son los procesos de procuración y trasplante para perder cualquier duda o miedo que pueda llegar a haber en una temática que creemos que en líneas generales se trata en forma muy positiva. Muy bien, me parece, si les parece bien ir como pasando, así van estando todos. El doctor que está acá presente es Rubén Schiavelli, el secretario de la Sociedad de Transplante de América Latina y el Caribe. Y quería preguntarle también un poco acerca de los resultados de lo que vimos acá y de cómo impacta la desinformación en función de que estamos en un congreso de FOPEA. ¿Cómo ustedes ven que impacta la desinformación o la información también en los números? Y también sería interesante ver cómo está Argentina en la región, ¿no? Sobre esto. Bueno, primero gracias por la invitación. Realmente muy interesante poder hablar en estos ámbitos. Me parece que la encuesta refleja primero que la población es donante y esto es algo que nosotros venimos viendo hace muchos años. También refleja una cosa interesante que yo no quiero dejar de descartar, esta desconfianza del 10%. Creo que hay un 20% que no dona y el 10% de desconfianza y podemos trabajar sobre eso. Y eso es fácil de trabajarlo. Tenemos 50 años de trabajo, 50 años de transparencia, 50 años de una lista única donde todo paciente que necesita un órgano se anotó en un solo lugar y 50 años de una distribución equitativa e igualitaria que ha hecho que no ha habido ninguna denuncia en ningún juzgado en todo el país de alguna tranza con la distribución, de algún error, de algún error de muerte encefálica, absolutamente nada. Entonces tenemos un modelo, vos hablabas de Latinoamérica, por ejemplo, en la región del país, es un modelo que ha sido este ejemplo en Latinoamérica. ¿Cómo estamos con respecto a Latinoamérica? Estamos muy bien ubicados con un porcentaje de donación por millón de habitantes que va creciendo y que va creciendo reflejando esta realidad de la población. Porque como bien decía Pablo, cuando la ley se impone y se vota como todos, como bien dijo Pablo por unanimidad en el Congreso, nuestros representantes votan esa ley, la gente acepta la ley y aumenta la donación de órganos. Por lo tanto, creo que refleja esa actividad lo que la encuesta está diciendo. Así que, para empezar, me parece que son los datos más relevantes. Y una cosa que es muy interesante es, qué raro que sepan, y me parecía pretenciosa la pregunta, yo que soy trasplantólogo, pero que la gente sepa que los pacientes toman drogas y muro su presora. Realmente, no sé si alguno le pregunta a la comunidad qué droga tiene que tomar un hipertensio, un diabético o otro enfermo, y sepan eso. Realmente eso es algo que está metido en la gente y está metido fundamentalmente por una promoción que, donde, como bien dice Pablo, los medios han tenido una importancia fundamental. Y yo, en mis 30 años de actividad en trasplante y en procuración, lo que he visto siempre ha sido el acompañamiento de los medios en esta actividad. Tratados realmente con mucho respeto y con mucho acompañamiento y con mucha sensación de que esto lo que hacemos es algo bueno. Y la otra cosa importante que hay que decir es que hay una oportunidad para hablar, decía que la familia, un porcentaje no habla, bueno, ahí es una oportunidad para hablar de algo que va a suceder el día que se muera la gente. Eso también hay que dejarlo bien claro. Hablamos del tema así, ¿para qué? Para que alguna vez, dentro de muchos, muchos años, cuando te mueras, pienses en donar los órganos. Para también sacar esa sensación de cosa difícil de hablar de la donación cuando uno está en plena salud. Cuando uno está en plena salud, puede hablar de esto solamente para decir, esto no me va a pasar ahora. Si yo puedo ser donante, voy a hacer el día que me muera. Solamente para eso es importante que se hable en la familia. Es súper interesante porque hay algo ahí, ¿no? Que funciona como tabú de hablar de eso, que tiene que ver con ese miedo de por qué voy a traer este tema, ¿no? Que es tan relevante y capaz que justamente Romina Pérez Manelli es la que nos puede contar un poco mejor esto, ¿no? Ella es paciente trasplantada. Ahora nos vas a contar tu historia, pero también si en tu casa se hablaba antes de esto, del tema o no. Bueno, buenas tardes a todos. En mi casa se hablaba, mi mamá todos los veranos me llevaba a la carpa que tiene Cucaiba al final de la peatonal San Martín en Mar del Plata. Así que mi mamá siempre perdía el carnet. Entonces lo que siempre me llevaba a todos los veranos, entonces desde mi casa se hablaba de donación de órganos. Yo era una nena totalmente sana y a los 12 años me agarró una miocardiopatía dilatada y eso hizo que necesitara un trasplante. Volviendo a lo que decía el doctor, me parece que el tabú también está de los grandes. Yo ahora soy mamá, tengo una nena de 9 años, y con ella hablo como si nada de la donación de órganos. Ella sabe, a los 5 años me preguntó de qué era mi cicatriz. Primero le dije que los médicos me habían curado y ahí se terminó el tema. A los meses me preguntó cómo me habían curado los médicos y ahí les fui contando. Y en mi casa se habla de donación de órganos incluso con Cata. Y ella lo habla con sus compañeros de colegio. Que un día estábamos en la terraza, tranquilas las dos. Me dijo, no, lo que pasa es que yo le conté a mis amigos que vos tenés un trasplante. Y yo dije, ¿cómo que le contaste? Y ella le contó y habló con sus amigos y con sus amiguitas del trasplante. Entonces creo que el tabú también está en los más grandes. Que de esto no voy a hablar o de esto mejor que no les hable. Pero es salud. O sea, es una persona que se enfermó y necesita una operación para curarse. Después está lo que tal vez los grandes dicen, pero ¿cómo? ¿Un trasplante? ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue? Eso está en toda nuestra cabeza. Pero si a un nene o una nena le decimos que es una operación que sana, listo. Porque le decimos un montón de cosas. Vamos al médico para curarnos. Vamos al médico para hacernos controles. Bueno, yo hablo lo mismo con Cata, pero ella sabe que es un trasplante mi operación. Entonces tal vez el tabú lo tenemos nosotros de eso no hablo o con los chiquitos no. Y creo que el colegio, que algo decía en la encuesta que preguntaban dónde se podía hablar, el colegio también es un buen lugar. Y no porque sean chiquitos les va a dar miedo. Creo que les da más miedo a los grandes, que son quienes tienen un montón de pensamientos. Pero ellos, que son más simples, no están tan rebuscados ni tienen tantos prejuicios, ellos entienden que es una operación que te va a curar. Y si te va a curar, va a curar a su mamá, a su hermanito, a su hermanita, a su abuela, ¿qué más van a querer? Entonces ahí vamos a estar aumentando nuestros futuros donantes, nuestros pequeñitos que nos están dando tantas lecciones con tantas cosas, cuidando el medio ambiente, con tantas cosas que vienen solitos. Me parece que este también es un momento para poder hablar con ellos, simple, práctico y donde ellos también entiendan y quieran saber. Porque hay por ahí nenes que no. Pero si está ahí viable para hablar, me parece que hay que sacarnos el tabú nosotros los grandes y empezar a hablar con ellos que sí entienden. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho en línea con lo que vos decías iba a ser la pregunta. Porque veíamos que decía, creo, 28% en redes, la gente se entera a través de, la información llega a través de los medios de comunicación. Después decía un 15% redes sociales. El tercer lugar era la escuela o la universidad. O sea, universidad, ya estamos hablando de personas adultas. La escuela, y les quería preguntar en línea con lo que dijo Romina, justamente cuál es la importancia de que esto empiece a estar en la escuela. Como en los últimos años nos dimos cuenta de que hay una cantidad de temas que es importante porque forman parte de nuestra educación. Hay otros temas de salud en la escuela. ¿Cómo les parece? ¿Y qué es lo que hay en la escuela si es que hay algo? No sé. A mí me parece que los temas de salud tienen que estar en la escuela y los temas de prevención tienen que estar en la escuela. Fundamentalmente, primero, los temas de prevención de la salud. Y el tema del trasplante, como bien dice Romina, se puede hablar, y de nuevo lo mismo digo, para dentro de muchos años. Es decir, se habla, se conoce, y con eso alcanza. Con eso vamos transformando a una comunidad donante. Así que sí, la escuela es un lugar para hablarlo. Y creo también, y nosotros hemos hecho algunos estudios en cuanto a, inclusive en la literatura, hay cómo se informa a la gente de los trasplantes y de la procuración. Y es importante, y hay un lugar para ocupar, porque los medios claramente, y lo dije antes, dan información realmente muy veraz, pero las redes pueden dar información veraz o no. Entonces, ahí hay un lugar para trabajar, y el INCUCAI aparece, el sitio web, aparece como por estar más bajo, y creo que es una oportunidad para trabajar en las redes, como sé que Pablo lo está haciendo, y él lo va a explicar bien. Así que me parece que ese lugar hay que también ganarlo, porque cuando uno ve la literatura, la recomendación es que la gente se dirija a sitios web serios de lugares donde la información se acertera. Entonces, eso es un lugar y es una oportunidad. Creo que Pablo va a contestar lo que está haciendo en educación. Sí, es muy interesante también para Pablo hacer siempre la salvedad, porque el tema de las redes sociales y la información que está en las redes sociales, eso se labura en todos los temas, porque justamente ahí es donde más circula la fake news, donde más circula la desinformación. Entonces, esto vale para todo, y más cuando hablamos de temas de salud, es muy importante chequear la información. Bueno, particularmente desde el INCUCAI, el INCUCAI abrió, creo que fue una de las primeras instituciones públicas que abrió redes sociales, también superando resistencias internas y preguntas de, pero cómo vamos a estar, cómo vamos a responder, vamos a poder hacerlo en el año 2011. Fueron abiertas las redes sociales, en Twitter y en Facebook, un poco para dar respuesta y pensar en responder cotidianamente a diferentes públicos, porque son diferentes públicos los que acceden a información sobre donación y trasplante, la comunidad en general, la comunidad educativa, pacientes en lista de espera, pacientes trasplantados. Entonces, hay mensajes para darle a través de las redes. Y sí, muchas veces, no es tan común en realidad, en relación con la donación y trasplante, y lo que vemos un poco es que se autorregula. Cuando hay alguien que sale con una fake news, que realmente es baja para la cantidad de, la más común, la de que podría llegar a existir una camioneta, que se lleva la gente, bueno. Inmediatamente hay respuestas acerca de que esto es algo que no existe, y los medios, y vuelvo también a decir algo con respecto a los medios, apoyaron históricamente a la donación y nunca, digamos, nunca cuestionaron la donación. Hay una palabra que aparece muchas veces frente a ciertas temáticas, inclusive de salud, que es el adjetivo polémico. Y la palabra polémico ya predispone a ver algo con cierto reparo. En relación con la donación de órganos no aparece esto. Yo creo que hay un lema que usamos mucho desde el INCUCA y los organismos de provincia, que es donar está bien. Y creemos que esto es entendido por la sociedad y es acompañado por los medios de comunicación. Esto de que donar órganos es lo más natural. Por ahí no se sabe tanto cómo son los procesos. Por ahí alguna gente no sabe tanto cómo son exactamente los procesos, aunque creo yo también el hecho de demostrar, de decir que no saben lo suficiente, es que también les gustaría saber más. Y creo que también esto hay que cruzarlo con el conocimiento que tienen de la institución. Porque el conocimiento que tiene la institución y el sistema de donación y trasplante, si no existiera esta confianza, si no estuviera la idea de que existe la transparencia que permite que se realizan los procesos, no existiría un 80% que se manifiesta como donante, que se expresa en más de 3.300.000 personas que se expresaron como donante, independientemente de que existe una ley, hay esa cantidad de personas que se expresaron como donantes. Entonces, volviendo al tema de las redes sociales, sí, trabajamos fuertemente, creemos que hay que trabajar fuertemente con las redes, dar respuesta, desactivar, hay fake news que puedan aparecer, aunque realmente no son tantas las que nosotros identificamos. Bueno, ahora si quieren, pueden hacer preguntas a cualquiera de quienes están acá. No sé quién está coordinando. Ahí va. Pasa el micrófono. Gracias. Buenas tardes, doctor. Usted daba nombre a que para usted en los colegios tendrían que hablar de salud y de prevención. ¿Qué temas usted daría en un colegio para que se hable? Muchas gracias. Todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver en los chicos con una vida sana, con una dieta adecuada y con ejercicio. Y eso es lo primero que tenemos que plantear. Y lo otro es los controles del chico sano. Y lo otro es un tema muy importante en este tiempo, que son la vacunación. Y, por supuesto, la vacunación de honoros como algo más que se puede hablar como en temas de salud. Bueno, buenas tardes. Le quería preguntar a cualquiera de los tres que pueda responder. ¿Cuánto contribuye, si contribuye, la mediatización de las historias particulares? Porque cuando traemos los temas de donación, o generalmente cuando traemos el tema de la donación de órganos a los medios, lo hacemos a través de historias de padres desesperados que piden por un corazón para sus hijos, o historias de personas que lograron donar un riñón a pesar de que no estaban dentro de los casos en los que podían donar. ¿Contribuye eso a aumentar la donación, a traer información, o por el contrario también ayuda a enturbiar un poco la cuestión? ¿Quieres empezar, vos? ¿Es una pregunta? El tema de la mediatización de casos de pacientes que necesitan un trasplante, lo que tiene como particularidad es que puede dar la idea de que efectivamente en el momento que un paciente se trasplanta, que el trasplante se haya obtenido gracias a la mediatización. Y no existe una relación, no hay forma de relacionar la mediatización de los casos con los trasplantes. Nosotros venimos analizando desde hace muchos años en el INCUCAI la cantidad de noticias de pacientes en emergencia, la cantidad y el volumen de los casos, y no existe una relación, primero, entre la cantidad de trasplantes en situación de emergencia y urgencia, y menos todavía con el total de trasplantes realizados por este año. Quiere decir que si no hay ningún caso de mediatizado en todo el año, como está sucediendo, este año hubo muy pocos casos mediatizados y de hecho hubo más trasplantes que el año anterior. Entonces, lo que nos preocupa, en primer lugar, es que la familia, si una familia llega a un medio, que esa familia tenga información y que esa familia que tiene que estar en un momento conteniendo a un familiar, acompañando a un familiar, no sienta que tiene que estar en un medio de comunicación porque si no su familiar no va a trasplantarse. Entonces, lo principal entre el INCUCAI, que tiene el área social, y los equipos de trasplante, es darle información. Después, no hay una prohibición, no es que si una familia no puede salir a los medios, pero si una familia tiene la información y decide voluntariamente porque dice, quiero hablar del tema, me pasó a mi cliente, quiero hablar del tema, ya el mensaje es diferente. Porque no está esto de salir a pedir un órgano, que además genera angustia en la sociedad, porque no se puede ir directamente a donar un órgano. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, las historias de vida, nosotros consideramos que las historias de vida son positivas. Comunicar casos como el de Romina, que gracias a un trasplante pudieron volver a vivir y a realizar tantas cosas, es positivo, desde mi punto de vista, poder acompañar siempre contextualizado, con una historia que nos permita llegar a una temática. Eso, entonces, separando por un lado lo que son las historias de vida de los pedidos desesperados, particulares, que creemos, por otro lado, que los medios de comunicación ya lo están entendiendo, porque muchas veces lo que están haciendo los profesionales de los medios es cuando se enteran de un caso, nos llaman directamente, nos dicen, nos contactó una persona que está en esta situación, ¿qué hacemos? Entonces, inmediatamente lo ponemos en contacto con el área social del INCUCAI o de los organismos provinciales y los equipos de trasplante, porque lo principal es poder darle contención a esa familia. ¿Qué rol, básicamente, deberíamos tener los periodistas, entonces, teniendo en cuenta esto que vos decís, cuando, por ejemplo, llega el caso justamente de un padre o una madre desesperado pidiendo una donación de órgano para su hijo. Hay, de hecho, como decías, un registro único, lo mencionaba el doctor, también, porque a veces explicarles del rol de periodista, bueno, pero está en la lista, si está en emergencia, lo van a llamar, es muy distinto. Entonces, ¿qué hacemos? No le damos esa nota, el consejo, ¿cuál sería para un periodista en el tratamiento informativo de algo así tan delicado? En primer lugar, esto de contactarse con los organismos oficiales. Que es una forma de checar la información, porque hay casos, inclusive, en los que se dice que hay personas que están en lista de espera que por ahí todavía no están en lista de espera. Entonces, lo más importante es que la familia cuente con esa información. Y también saber la prensa que no es así, porque si los periodistas saben que no depende de su difusión, esto partiendo siempre que cuando se le dio un micrófono a una familia, se lo hizo con buena voluntad y tratando de concientizar. Pero si, digamos, los y las periodistas saben que existe una lista de espera y que el trasplante, van a recibir el trasplante cuando hace un donante compatible, el primer consejo sería comunicarse y ponerlos en contacto con los organismos y con los equipos de trasplante. Creemos que una vez que tengan esa información, que es lo principal, después el mensaje es diferente. No sé si se responde tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Hubo un tiempo cuando arrancaba la pandemia que decían que solamente el área de terapia intensiva se podía usar solamente para el COVID. O sea, en ese momento, porque yo había hecho una vez una entrevista con Inku Kai. O sea, ¿qué pasó con los que necesitaban un trasplante en la época de COVID y estaban los hospitales exclusivamente para eso? El impacto de la pandemia influyó en todas partes del mundo con una disminución de trasplantes. Argentina pudo sostener los trasplantes, por supuesto, en menor medida que antes, porque esto que estás diciendo, pero realmente pudo adecuar instituciones a que se pudieran seguir consiguiendo órganos y poniendo órganos. Y esto tuvo que ver con terapias que se pudieron dividir, estudios que se pudieron hacer para descartar que los pacientes, los donantes, fueran portadores de COVID. Y hay instituciones que pudieron implantar esos órganos, descartando también que el receptor tuviera COVID. Por lo tanto, si bien el impacto de la pandemia existió, Argentina tuvo las herramientas y las posibilidades de sostener la actividad siempre. Por supuesto, en menos número. Eso ha pasado en todas partes del mundo. Bien, nos quedan, hacemos dos o tres preguntas más. Nadie quiere preguntar nada, puedo preguntar yo. ¿Seguro? Me interesaba conocer un poquito más la historia de Romina, hablando de un poco lo que decía Pablo, de contar las historias, lo que quizás no en el momento, esto que aparece como la búsqueda desesperada, y que también la colega preguntaba, que es uno como periodista, cuando le llegan pedidos así, siente que va a hacer el bien, de alguna manera, entre comillas, saliendo a darle difusión a eso, y muchas veces de esta manera. Y está buenísimo saber que siempre, en todos los casos, hay que chequear la información, cuando viene una historia de vida también, más allá que es una historia de vida de alguien que está sufriendo, que está desesperado y demás, chequear la información es algo que como periodistas no podemos dejar de hacer nunca, aún, con la delicadeza que hay que hacerlo, porque hay alguien que está sufriendo y está pidiendo ayuda, que pasa un montón de veces en un montón de temas, nos llegan historias como contaba ella. Pero bueno, contar las historias de cómo funciona, ¿de qué significa haber recibido un trasplante? Son procesos, porque uno viene muy enfermo, y es una operación que te devuelve la vida, porque muchos estamos muy mal, y el trasplante nos mejora en poder salir a caminar, básicamente. Yo antes no caminaba, no podía, cuando tenía la miocardiopatía, entonces es volver a caminar, ir al colegio caminando, yo fui un año en silla de ruedas, entonces es volver a contactarte con tus amigos de la misma manera, caminando, empezar a andar en bicicleta, terminar el colegio, porque yo seguía yendo al colegio, pero no sabía cuándo iba, o a recibir el trasplante, o a morirme, porque esa era una posibilidad de mi vida. Entonces terminar el colegio, empezar la facultad, terminarla, yo soy abogada, poder empezar a trabajar, entonces son un montón de cosas que te da el trasplante. Volvés a vivir, y no es solo una frase hecha, sino es que podés volver a disfrutar la vida, tal vez con otra mirada o con otras preocupaciones que no son las mismas de una chica de 13 o 14 años, porque yo tenía miedo a ver si PAMI me daba mis inmunosupresores o no, y mis amigas estaban en otra cosa. Muchas me acompañaron por suerte, y creo que la contención que nos da la familia, y las amigas, los amigos, es súper importante. Y más cuando somos tan pequeños y estamos enfermos y después necesitamos el trasplante. Pero decía que son procesos, porque yo desde que me trasplanté hasta el 2015, yo me trasplanté el 28 de diciembre del 2000, hasta el 2015 no hablaba de mi trasplante, porque no entendía para qué la gente quería que yo hable de mi trasplante. O sea, nadie va diciendo, yo tengo apéndice, o sea, me sacaron el apéndice, o la gente no dice eso. Entonces, mi proceso duró 15 años, y durante 15 años no hablé de mi trasplante, hice toda la facultad sin que la gente supiera que yo tenía un trasplante de corazón. Y después, en el 2015, mi vida dio un vuelco impresionante, y ahora me dedico a hablar sobre mi trasplante, a ayudar a otros pacientes, a ayudar a otras familias. Actualmente estoy trabajando en el INCUCAI, en el área de relaciones internacionales. Entonces, son procesos. ¿Y qué puede pasar con cada uno? Es muy personal, particular, y me parece que hay que respetar esos momentos. Las familias tienen que escuchar a los pacientes, a las pacientes, y permitirles no querer hablar de trasplante, o sí querer hablar de trasplante. Me parece que, que si estamos ante una mamá o un papá que está agradeciendo el trasplante de su hijo o de su hija, me parece que hay que primero, tal vez antes de la entrevista, preguntarle al chico o a la chica, trasplante. Me parece que eso es súper importante, escuchar a los pacientes, porque las familias pueden llevar a otro ritmo, y es otro proceso el que pasa a las familias. Yo siempre le digo a mi mamá que mi mamá sufrió más que yo, porque yo estuve enferma, y yo confiaba mucho en mis médicos. Entonces tomaba la medicación, y me hacía los controles, pero mi mamá sufrió de otro lado. Mis tías, mis tíos, o sea, mis primos. Mi papá falleció cuando era más chica, así que por eso no hablo de mi papá. Pero la familia, las amigas, los amigos, sufren otra cosa. Es una preocupación que creo que nosotros, tal vez a veces, no tenemos. Entonces los procesos son diferentes. Entonces tal vez cuando ustedes vayan a hacer una entrevista a una familia, y esté el paciente en el medio de esa familia, primero hablar con el paciente, a ver qué es lo que quiere el paciente. Porque seguramente la mamá o el papá quiere agradecer otra cosa que el chico o chica, o el esposo o la esposa no quiere. Entonces creo que hablar, y más en este momento, que todos nos podemos escuchar de otra manera, y nos podemos expresar, me parece que la colega que decía, bueno, ¿qué hacemos? Primero escuchar a ver qué quieren. Porque el micrófono se lo podemos dar a cualquiera, pero no todos quieren hablar. Y por ahí hay una familia que les está diciendo, dale, tenés que hablar, tenés que agradecer. Y yo estuve 15 años que mi mamá, por suerte, me dio esa libertad, de si querés no digas nada, y hoy estoy en todo lado molestando, hablando sobre el trasplante. Pero son procesos. Entonces, darle lugar a ese proceso, y que cada uno decida si quiere hablar o no, me parece que es súper importante. Menos mal, ¿no? Que se puso a hablar. Menos mal que Romina empezó a hablar. Sí, eso vale con lección para los periodistas, muchas veces, ¿no? Porque la exposición, saber que la exposición de las personas tiene implicancias que, o sea, si uno realmente no está decidido a exponerse, en este caso, mucho más, porque la salud es algo íntimo, ¿no? La salud de uno, y la historia de su salud es algo íntimo. Así que, bueno, me interesa también, respecto a lo que dijo Romy, entonces, una reflexión del doctor en su experiencia como trasplantólogo, ¿no? Creo que la mirada, esto que acabas de decir, ¿no? De los derechos de las personas en cuanto a la confidencialidad, y en cuanto a algo que nosotros tenemos que respetar, éticamente, moralmente y legalmente. Nosotros no podemos hablar de los datos de nuestros pacientes, nosotros estamos obligados a preservar la confidencialidad de lo que nuestros pacientes nos cuentan. Y eso es fundamental. Y eso llega al punto de que, si yo voy a compartir datos de mi paciente, por ejemplo, para un estudio, y que van a ser totalmente anónimos, igual le voy a pedir consentimiento para compartir esos datos. Por lo tanto, creo que el ser dueño de esa información, basada en la decisión personalísima de cada paciente, es lo que nosotros tenemos que respetar. Y eso me parece que es lo más importante y que tiene que ver totalmente con lo que decía Romina, ¿no? A veces hay alguien que quiere hablar y a lo mejor el protagonista es el que no quiere hablar. Entonces, me parece que el respeto por la decisión del paciente en cuanto a sus necesidades y sus datos, es lo primero que tenemos que sostener desde la medicina. Bien. Y, bueno, Pablo, si querés hacer una reflexión final. Sí, sí, agregar algo a lo que decía el doctor Schiavelli, que tiene que ver con esto, de que en líneas generales nosotros vemos que la temática es bien abordada y quizás uno de los ejes más problemáticos tenga que ver con la difusión de identidad de donante y receptor. O sea, el reservar, preservar la confidencialidad, que es, en primer lugar, tarea del sistema de salud y también responsabilidad del periodismo. O sea, el derecho de la población a ser informada no debe ser en desmedro del respeto y de la no vulneración de la confidencialidad y identidad de donantes y receptores. Y esto es algo clave que tratamos en un material que muy pronto va a ser presentado, que se elaboró entre el INCUCAI, la Organización Panamericana de la Salud y la Red Argentina de Periodismo Científico. Justamente es una guía que va a estar disponible en pocos días y va a ser presentada oficialmente sobre tratamiento de donación y trasplante en medios de comunicación. Así que, cuando lo presentemos, invitamos a todos a que participen porque va a ser virtual. La vamos a estar esperando seguramente porque va a haber un montón de cosas que por más que uno como periodista tenga algunos cuidados, se detenga a pensarnos ahora corriendo. Digo, yo soy periodista y gráfica, sobre todo que siempre tenemos otros tiempos. Entonces, por más que uno se detenga, a veces hay cosas que no sabe, que desconoce o esto, que nos pueden contar ustedes y que también nos hacen falta. Así que, seguramente, vamos a usar mucho esa guía para cubrir responsablemente y útilmente estos temas. Si alguien tiene una preguntilla más, las dejamos, pero si no, le damos un aplauso a toda esta gente que participó. Muchas gracias. Quería hacer un comentario con lo que dijo Pablo. Ya hay experiencia en el mundo, en la década del 70, se planteó que donantes y receptores se conocieran en pos de la promoción del trasplante. Y eso realmente se volvió atrás porque no era bueno ni para los donantes ni para las familias. O sea, que había una experiencia entre los 60 y los 70 a partir del primer trasplante cardíaco y se volvió atrás porque los mismos pacientes dijeron, no, basta de esto, de exponernos así y las mismas familias no tenían lo que estaban buscando. Así que, me parece que es muy relevante esto que dijo Pablo de todavía preservar, a lo mejor aparece alguna evidencia diferente. Hoy no hay evidencia que eso sea bueno para donantes y receptores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.